No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios A ver los corazones alegres No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Hoy canto con gozo, alabo a mi Cristo Hoy canto con gozo, alabo a mi Cristo ¡Alabo a tu Cristo en esta noche! No puedes tantirte un corazón que alabo a Cristo No puedes tantirte un corazón que alabo a Dios No puedes tantirte un corazón que alabo a Cristo No puedes tantirte un corazón que alabo a Dios No puedes tantirte un corazón que alabo a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Hoy canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Hoy canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí, aquí se siente la presencia de Dios Aquí, aquí se siente la presencia de Dios Aquí, aquí se siente Yo siento el fuego Yo siento el fuego Siento gozo, siento paz Siento la paz que mi Dios me da Yo siento gozo, siento paz Siento la paz que mi Dios me da Aquí se siente Aquí se siente Aquí se siente Siéntelo como río Siéntelo como llava Siéntelo como fuego Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Ahí va Siéntelo como llava Siéntelo como ruído Siéntelo como fuego Siéntelo como llava Siéntelo como que va El Espíritu Santo Y siento el fuego Y siento gozo, siento paz ¡Siéntelo! ¡Que la cabeza a los pies! ¡Siéntelo! ¡Que la cabeza a los pies! ¡Eh, eh, eh! Siento la muerte a mi Dios me da, yo siento gozo, siento paz Siento la muerte a mi Dios me da, yo siento gozo, siento paz Siento la muerte a mi Dios me da, yo siento gozo, siento la muerte a mi Dios me da, aquí, aquí se siente Aquí, aquí se siente, aquí, aquí se siente, aquí sentimos, aquí sentimos, aquí sentimos Gracias a Dios Alábalo mi hermano, alábalo que es bueno Alábalo mi hermano, alábalo que es bueno Alábalo mi hermano, alábalo que es bueno Alábalo mi hermano, a ver, a ver Alábalo mi hermano, apláudele mi hermano Alábalo mi hermano, apláudele que es bueno Alábalo mi hermano, apláudele que es bueno Ahí está, ahí está La presencia de Dios Aquí se siente, aquí se siente, presencia, aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Yo siento gozo, siento paz Aquí se siente La presencia de Dios Poderoso Los niños sienten la presencia de Dios Aquí se siente Los jóvenes Sienten la presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente Aquí se siente Los caballeros Aquí se siente La presencia de Dios Siéntelo 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 Aquí se siente La presencia de Dios 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 Aquí se siente